Esta es la original Mega Mezcla con Alex Sensation. No me digas nada y márchate, no llames amor a tu hipocresía, no me digas nada, el tonto aquí he sido yo, me dañaron rosas tus espinas. Lluvia, lluvia, besos fríos como la lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando, lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, lluvia, manos frías como la lluvia, lluvia, que día a día fueron enfriando, lluvia, mi ardiente deseo y mi piel. Ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz como tal. Que no me trate como tú y que me ame como tú, nunca amarás. Como te prometí, nunca te prometí serte fiel, pero no, no confundas cuando dije amarte a mí. Yo no te prometí, nunca te prometí por temor, a fallar, a dedicar, a cumplir con tu corazón. Y te extrañé, lo admito, y regresé. Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo. Tú me haces falta, si tengo amores, que sean contigo. Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de no vivir. Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo. Tú me haces tanta falta, amor. No te prometí, nunca te prometí el hoy, pero sí la aventura de amarte y sentirnos bien. No te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta amor Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía Mía Aunque quieras negarlo, eres mía Mía Tú que tenga mis manos vacías Mía Procurando sentir tu calor Mía Mía Aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía 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 Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía La mega mezcla La mega mezcla Mía Que yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía Mía, aunque vueles muy alto eres mía Mía, aunque él tenga tu compañía Mía, yo soy quien tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Amiga, déjame decirte todo lo que siento Y ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Conmigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Y que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Enredado en mis temores Que locura fue enamorarme de ti Si al saber que tu amor ya tenía dueño Que locura fue fijarme justo en ti Amiga, quiero que sepas la impresión Que tu presencia ha causado en mí Que locura fue enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte Era solo una amistad Era solo una amistad Ay, mujer prohibida Ay, mujer prohibida que has inspirado en mí El deseo de poseerte Que locura fue enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rozando de placer Pero solo sueños Si accedieras a mis reclamos Aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es un amor Quemaré tus letrañas Te enficiaré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor Presídete Dobrá, beraber, beraber ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy sin ti Me acerco a la ventana Te recuerdo Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives Para darte Si reservas Yo te vi Todas las noches De mi amor Y vi Para acercarme Más a ti Sin saber Que la distancia Alguna vez Hace bien Hoy yo sé Que si regresas Otra vez Yo estaré Tan convencido De tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tu tendrás que volver Cada vez Otra vez Te ha sido así Que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana Te recuerdo Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives Para darte Si reservas Y no es fácil Yo te di Todas las noches De mi amor Y viví Para acercarme Más a ti Sin saber Que la distancia Alguna vez Hace bien Hace bien Hoy yo sé Que si regresas Otra vez Yo estaré Tan convencido Tan convencido De tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás Que volver Cada vez Otra vez Tú tendrás Que volver Cada vez Otra vez Cada vez Otra vez Haz de volver Pues quiero amarte Por siempre No te quiero perder Cada vez Otra vez Haz de volver Si te he dado Tanto cariño Ahora debes tener Cada vez Otra vez Haz de volver La fuente De nuestro amor Sigue fluyendo Y yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Chica vuelve Cada vez Otra vez Otra vez Haz de volver Siempre te esperaré Pues volverás Cada vez Otra vez Otra vez No quiero más Palabras Porque aun siendo Tuya Me lastima No me digas Nada Y márchate No llames Amor A tu hipocresía No me digas No me digas El tanto aquí He sido yo Me dañaron Rosa Tus espinas Lluvia Lluvia Besos fríos Como la lluvia Lluvia Que gota a gota Fueron enfriando Lluvia Mi alma Mi cuerpo Y mi ser Lluvia Lluvia Manos frías Como la lluvia Lluvia Que día a día Fueron enfriando Lluvia Mi ambiente Deseo Y mi piel Lluvia Pero ahora Tengo que olvidar Ahora tengo Que escapar De tus recuerdos Y tratar De ser feliz Como tal Que no me trate Como tú Y que me ame Como tú Nunca amarás No me digas Nada Márchate No llames Amor A tu hipocresía Me dañaron Rosas Puse En fina Lluvia Lluvia Besos fríos Como la lluvia Lluvia Que gota a gota Fueron enfriando Lluvia Mi ardiente Deseo Y mi piel Lluvia Lluvia Manos frías Como la lluvia Lluvia Que gota a gota Fueron enfriando Lluvia Mi ardiente Deseo Y mi piel Lluvia Lluvia Besos fríos Como la lluvia Lluvia Que gota a gota Fueron enfriando Lluvia Mi ardiente Deseo Y mi piel ¿Qué nos pasó? Lluvia Tus besos fríos Como la lluvia Chica Mi ambición Fue posen Si quererte Si Si Con mi locura Diamante Lluvia Tus besos fríos Como la lluvia Y derramarme En tu cuerpo Y siempre amarte 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 Y amarte Lluvia Besos fríos Como la lluvia Yo quería tenerte Saciarme de ti Y no me dejaste Amiga Te dejaste Con las caras Lluvia Tus besos fríos Como la lluvia Tú no has podido Quererte Y simplemente Porque no has querido Intentarlo Lluvia Tus besos fríos Como la lluvia Yo cavar tus adentros Quería Sin embargo No me comprensía Lluvia Tus besos fríos Como la lluvia Tardaré de ser feliz Con otra No me digas nada Y márchate Tardaré de ser feliz Tardaré de ser feliz No me hace feliz, ni es cómico Que me haga sentir, un anónimo Si no soy para ti, puedes decírmelo Pero ya no me trates así, no soy de plástico Si me acerco a ti, no hay respuesta, no Y el amor no tocó, nuestra puerta y yo Puse todo de mí, pero llegó el adiós Porque ya me cansé y hoy aquí ya no cabemos dos Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo Si la ocasión requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Si algo te sale mal, soy tu blanco amor No te importa dañar, sentimientos no La puedo alojar, lleno sobre mi piel Es por eso que llego hasta aquí, hasta aquí te fui fiel Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo Si la ocasión requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Ya no dañarás mis sentimientos Porque ya me cansé Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Ya no seré tu blanco de amor Y mucho menos un anónimo Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Puse todo de mí pero no resultó Y llegó el adiós Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No, no voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo No, no, no No, no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, 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 no creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto Tú estabas embriagada de falso querer Sí, 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 sí Ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Si, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Si, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto goce Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te bebo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Chica Chica Qué desilusión Y qué mal sabor Has dejado en mi corazón Me fallaste Tú no sabes querer De verdad De verdad Abusaste de mis sentimientos Fallaste a tu promesa Me fallaste Tú no sabes querer Es que Es que Tú no sabes querer Tú no sabes lo que es esto Me fallaste Tú no sabes querer Tú no No vengas pidiendo disculpas Te digo No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero No puedo Lárgate Me molestan Me molestan las mentiras Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Tú no sabes querer Me molestan las mentiras Me molestan las mentiras Me fallaste Me fallaste Esto yo te lo aseguro Me fallaste Y de qué manera Amiga déjame decirte todo lo que siento Y ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel amor No quiero Aproveite No pierdas Tecite No pierdas De la fuerza De la variedad Y que Mia, yo te enseñe la poesía Que le enseña la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, aunque hueles muy alto eres mía Aunque él tenga tu compañía Yo soy quien tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y aunque estés con él durmiendo Y que el fondo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Nuestros momentos entre sábanas llenas de amor No será fácil de olvidar Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida No, no trates de engañarte No, él no podrá hacerte sentir como yo Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Siempre intento de mi mente desprenderla Cada día más falta me hace quiero verla Ya mis nervios no soportan su ausencia Voy cayendo en un abismo por tenerla Y me amarra todo el vicio que ella esconde Al consumirla está consumiendo a mí Soy de ella, más no es mía Es placer y es agonía Es antídoto y veneno Como droga que me mata fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Y eres mi cuerpo solo eso sin amarme aún Y yo queriéndole más todo momento Como droga que me mata fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Cada hora crece el vicio por tenerla Y olvido que el amor no está en su cuerpo Como le hago busco formas de dejarla Pero caigo a sus pies pobre infeliz Ya mi vida está cansada de camas de hotel He fallado al querer posesionarla Y me amarra todo el vicio que ella esconde Al consumirla está consumiendo a mí Soy de ella más no es mía Es placer y es agonía Es antidoto y veneno Como droga que me mata a fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Eres mi cuerpo solo eso sin amarme aún Y yo queriéndole más todo momento Como droga que me mata a fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Cada hora crece el vicio por tenerla Y me olvido que el amor no está en su cuerpo Como droga que me mata a fuego lento Eres tú mi antiguo Eres tú mi antiguoto y veneno De tal manera te deseo que me siento perdido Estoy enviciado por tu cuerpo No sé si estoy viviendo o muriendo Como droga que me mata a fuego lento Lento eres tú mi antiguoto y veneno Y sé que estoy poniendo el riesgo a mi corazón Ya que solo tú estás de ocasiones En nuestra relación Me mata a fuego lento Me mata a fuego lento Pero me gusta a fuego lento Mi antiguoto y veneno Estoy perdido en tus caprichos En la trampa de tus pelos Eres tú mi antiguoto y veneno ¡Verdad, her year on, me do it! Yo ו ici podrisет No sé si bar vaccine No sé si bar vaccine intuitive No sé si bar reaction Qué ganas de verte hoy, de estar a tu lado, sentir que estoy vivo Qué ganas de amarte amor, de estar como siempre en tus brazos cautivo Qué bueno que estés aquí, en este lugar por un tiempo prohibido En esta habitación, donde los dos a querer aprendimos Soñaba despertar en tu piel, sentir nuevamente el calor de tu cuerpo Y en lo sublime de un beso volver a nacer Moría de las ganas, de estar a tu lado, quería que supieras que no te he olvidado Que por el contrario no hay día que pase que no pienso en ti Moría de las ganas, de amarte de nuevo, en este lugar donde hay tantos recuerdos Donde juramos que nunca lo nuestro te iba a perder Moría de las ganas, de amarte de nuevo, de amarte otra vez Estaba desesperado por tenerte No voy a dejarte ir, si es necesario me muevo la vida Con tal que sigas aquí, alimentando mi fe ya perdida Soñaba despertar en tu piel, sentir nuevamente el calor de tu cuerpo Y en lo sublime de un beso volver a nacer Moría de las ganas, de estar a tu lado, quería que supieras que no te he olvidado Que por el contrario no hay día que pase que no pienso en ti Moría de las ganas, de amarte de nuevo, en este lugar donde hay tantos recuerdos Donde juramos que nunca lo nuestro te iba a perder Moría de las ganas, de amarte de nuevo, de amarte otra vez Amiga Memoria de las ganas, por volver a verte Chica, mi sueño se realizó Moría de las ganas, por verte otra vez Te lo juro que yo me moría de las ganas Memoria de las ganas, por volver a verte Volver a hacer lo que hicimos ayer Moría de las ganas, por verte otra vez Puedo sentir otra vez, de tu piel el calor Que ganas de volver a verte Que ganas de volver a tenerte Ay, que ganas de volver a verte En lo sublime de un beso volver a nacer Que ganas de volver a verte Sentirte, tocarte, besarte Ay, que ganas de volver a verte No voy a dejar que te marches No, 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 no Que ganas de volver a verte De ganas, de ganas, que ganas Ay, que ganas de volver a verte De vivir contigo por siempre Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás, jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás, ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Jamás, que tu cariño no sea fugaz Jamás, sin ti no habría encontrado esta paz Jamás, que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás Jamás, jamás Jamás, yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás, jamás Mis manos dan sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños he sido fiel No dejaré de quererte jamás Jamás No dejarás de quererme jamás Jamás Un amor sin cadenas piedra Que no me falte jamás Jamás Jamás, jamás Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás, jamás Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños he sido fiel Jamás, jamás Jamás He dejado de ser tuyo Jamás, jamás Me tienes hechizado desde el día que te vi Jamás, jamás No, 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 no pienses que lo nuestro no podrá seguir Jamás, jamás Pues no consigo el vivir sin ti Jamás, jamás Es que mi chica eterna serás tú Solo tú Solo tú y solo tú Solo tú y solo tú Que no me falten tus besos Que no me falten jamás Y esa sonrisa tan bella que cada vez Cada vez, cada vez Cada vez, cada vez Que me la brindas me ilumina Que no me falten jamás Tu dulzura mamita Ni tu sabrosura Que no me falten jamás Amor, 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 tu amor Que no me falten jamás Ay, la fuerza de tu presencia Que no me falten jamás No, 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 no... Que no me falten jamás Que no me falten jamás Y esa miradita de coqueta Que no me falten jamás Insisto Que no me falten jamás Que no me falten Esta es la original Mega Mezcla con Alex Sensation No me digas nada, ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada, no quiero más palabras Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, lluvia, besos fríos como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, lluvia, manos frías como la lluvia Lluvia, que día a día fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar de tus recuerdos Y tratar de ser feliz como tal Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás Como te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte amé Yo no te prometí, nunca te prometí por temor A fallar, a dedicar, a cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admití Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches Son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo Quiero vivir Tú me haces falta, es el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Na, 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 na Alex, Alex, Sensation Na, na, na Na, 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 na Hoy no te prometí, nunca te prometí serte Pero si la aventura de amarte Y sentirnos bien No te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvías sería amor de verdad Y te extrañé, lo admití Y regresé Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches Son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo Por eso vuelvo, por el recuerdo De lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores Si tengo amores, que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo De lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Na, 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 na Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, aunque quieras negarlo, eres mía Mía, porque tenga mis manos vacías Mía, procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así La mega mezcla Mía, porque yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, aunque hueles muy alto, eres mía Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Amiga, déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Conmigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Y que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Si, al saber que tu amor ya tenía dueño Que locura fue fijarme justo en ti Amiga, quiero que sepas la impresión Que tu presencia ha causado en mí Que locura fue enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte Era solo una amistad Mami, que locura fue fijarme justo en ti Mami, que locura fue enamorarme de ti Mami, que locura fue enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rozando de placer Pero solo en sueños Mami, que locura fue enamorarme de ti Amiga, tu piel rozando de placer Mami, que locura fue enamorarme de ti Quemaré tus letras de placer Te enficiaré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor Rescíbete 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 No sé si a ti te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto de tus huellas Que hoy quiero completar, porque otra vez te irás Dejándome un puñado de tus besos Te has ido, sí, qué triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdos Y no es fácil olvidar cuando se sabe amar Si vives para darte sin reservas Yo te di, todas las noches de mi amor y vi Para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé que si regresas otra vez Yo estaré tan convencido de tu amor Yo lo sé que aunque te alejes tú tendrás que volver Cada vez otra vez Te has ido, sí, qué triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdos Y no es fácil olvidar cuando se sabe amar Si vives para darte sin reservas Yo te di, todas las noches de mi amor y vi Para acercarme más a ti sin saber Para acercarme más a ti sin saber Tú tendrás que volver cada vez Tú tendrás que volver cada vez otra vez Cada vez otra vez Has de volver Pues quiero amarte por siempre No te quiero amarte por siempre No te quiero amarte por siempre Cada vez otra vez Has de volver Si te dieron tanto cariño Si te dieron tanto cariño Si te dieron tanto cariño Ahora debes tener Cada vez otra vez Has de volver La fuente de nuestro amor La fuente de nuestro amor sigue fluyendo Y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Chica vuelve Cada vez otra vez Has de volver Cada vez otra vez Cada vez otra vez Es fácil olvidar cuando se sabe amar ¿Cuándo vas a volver? Cada vez, otra vez, hazme volver Siempre te esperaré, pues volverás Cada vez, otra vez y otra vez Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás Ni el calor de tu forma de amar, jamás Ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz, jamás Sin ti no habría encontrado esta paz, jamás Que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás Jamás, jamás, yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo, ni tuyo nada más Jamás, jamás, mis manos han sentido Más fiel que tu piel, porque hasta en sueños he sido fiel No dejaré de quererte jamás, jamás No dejarás de quererme jamás, jamás Un amor sin cadenas piedra, que no me falte jamás Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás, yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo, tuyo nada más Jamás, jamás, mis manos han sentido Más fiel que tu piel, porque hasta en sueños he sido fiel Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás he dejado de ser tuyo Jamás, jamás Pues no consigo el vivir sin ti Jamás, jamás Es que mi chica eterna serás tú Solo tú Solo tú y solo tú Solo tú y solo tú Que no me falten tus besos Que no me falten jamás Y esa sonrisa tan bella que cada vez Que no me falten Cada vez, cada vez que me la brindas me ilumina Que no me falten jamás Tu dulzura, mamita, ni tu sabrosura Que no me falten jamás Que no me falten nada, nada De ti Amor, 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 tu amor Que no me falten jamás Ay, la fuerza de tu presencia Que no me falten jamás Que no me falten jamás Que no me falten jamás Y esa miradita de coqueta Que no me falte jamás Insisto, que no me falte jamás Que no me falte